El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado la contratación de plazas en las instituciones de gobierno por parte de un grupo reducido de funcionarios. El Consejo Nacional Anticorrupción realizó fuertes cuestionamientos al gobierno actual al denunciar la concentración de plazas laborales en pocas familias. El poder se concentra en tres familias y que este tema es alarmante y en comparación del año anterior el tema del nepotismo ha crecido más del 100% en donde hay un impacto económico muy fuerte. Así que aquí estamos haciendo un llamado no solamente y de manera deliberada. En el informe reconocen que las prácticas de nepotismo han existido en todos los gobiernos, pero según sus investigaciones en el actual hubo un aumento considerable. Los poderes del Estado que se encuentran vinculados y 47 son las instituciones que enmarcan este tipo de prácticas que violentan directamente el Código de Conducta de Ética del Servidor Público. 115 son los funcionarios que logramos identificar. Es importante hacer la alusión que en comparación al año anterior solo eran 55. Por eso es alarmante la manera en cómo se ha crecido y se ha buscado normalizar el quebrantamiento. Sin embargo, el analista político Juan Carlos Hernández no comparte estas afirmaciones, ya que manifiesta la necesidad de realizar una investigación más profunda antes de hacer cualquier acusación, ya que emitir juicios prematuros puede llevar a conclusiones erróneas. Lo cierto es que cada caso de nepotismo tiene que ser revisado con pinzas, uno por uno las sospechas o donde se presuma o se considere que puede haber una situación en relación a este código o al proyecto de decreto que quieren emitir, pero sin en efecto utilizarlo como ha venido sucediendo, tristemente como gallito de batalla, así por así. Son más de 40 personas trabajando para el estado por parte de tres familias del actual gobierno, afirmó el organismo de sociedad civil. Les informó Berenice Amaya.